Bueno, cambiamos de orden informativo y es que productores y ganaderos celebraron el Festival de la Leche en el municipio de Metapán, al norte del departamento de Santa Ana. Al evento asistió el vicepresidente de la República, entre otros funcionarios de gobierno. Productores y ganaderos locales del municipio de Metapán expusieron una variedad de productos en el Festival de la Leche. Al evento se hicieron presentes funcionarios públicos y el vicepresidente de la República, quien destacó el potencial del municipio en la producción de leche. En este tercer Festival de la Leche, encantados de estar aquí. Nuevamente, en la zona del definio, en la ciudad de Metapán, en el municipio de Metapán, que es uno de los más importantes en el departamento de Santa Ana, en la zona occidental. La forma en que nos han recibido, en el recorrido o en la ruta de la leche, la ruta blanca, por las tres razones que ya se nos ha explicado, no solo por lo que representa su centro histórico, sino también por lo que representa la historia y la producción de tal, lo que representa ahora la ganadería aquí, en el municipio de Metapán, más del 50% de la producción de haya de leche está aquí, en este territorio, aquí en el municipio de Metapán. Eso dice mucho de espíritu emprendedor, trabajador. Metapán genera un equivalente de 50 mil litros de leche al día, es decir que el 50% del producto se origina en esta zona occidental. Por esa razón, el vicemandatario se comprometió a seguir apoyando al sector ganadero. Vamos a seguir acompañando a los ganaderos, para que se siga fortaleciendo la cadena productiva, no solo para mejorar la producción, no solo para mejorar las tecnologías, sino también para mejorar las posibilidades de mercado, las posibilidades de comercialización, que el precio sea el correcto, que haya un nivel de rentabilidad en la producción ganadera, porque negocio que no es rentable, no dura. Necesitamos que haya rentabilidad, porque el sector ganadero es el que más empleo, es el que multiplica otras actividades y otros subsectores, no solo en municipios, sino también en departamentos. Y yo les decía ahí, a los representantes ganaderos en la hacienda, en la hacienda El Paraíso, que efectivamente tenemos que también sensibilizarnos a consumir los nuestros, nuestros productos, que mandar nuestros productos, porque nuestros productos son de calidad también. Ortiz además informó que se implementarán proyectos para desarrollar económicamente a los sectores productivos locales, y se crearán fuentes de empleo para la juventud del municipio.